hola a todos como estáis espero que estéis súper bien bienvenidos un día más yo soy clau y pues nada yo también estoy bien no sé últimamente estoy muy contenta el otro día fui a las rebajas y compré una camiseta buenísima en fin hoy vamos a aprender cómo hacer power points bonitos o al menos como yo los hago como a mí me gusta hacerlos la verdad es que normalmente el diseño suele variar según el tema del que estemos hablando en el trabajo pero más o menos son algunas ideas que creo que pueden servir para inspiraros o para cómo hacerlo en vuestros futuros trabajos bueno pues vamos a empezar con una nueva diapositiva le vamos a borrar esto de aquí la vamos a dejar en blanco vale porque no queremos que haya nada debajo nos vamos a fondo y donde pone color seleccionamos un color de fondo que nos guste ahí están los predeterminados así que si no os gustan dándole aquí abajito como acabáis de ver que he hecho pues podéis seleccionar el color que más os guste bueno pues una vez que tenemos esto le vamos a dar a insertar texto y vamos a poner el nombre de nuestro trabajo en este caso es neotenia le vamos a subir el tamaño más o menos 48 y lo vamos a poner en oswalt 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 bueno oswalt lo voy a dejar y ahora os voy a dar el truco para poner imágenes y que todo tenga coherencia ponemos lo que sea en este caso evolución vector y luego png vector es como un estilo que a mí me gusta mucho y entonces ponéis lo que sea vector png y os saldrán un montón de fotos en google así que bueno simplemente buscáis la que más os guste y cuando la encontréis la descargáis o la copiáis y la pegáis como queráis yo he encontrado este de aquí y la he puesto más o menos la voy a ir moviendo creo que voy a poner esto un poco más grande a esta yo creo que así está bien bueno y lo vamos acomodando todo para que nos guste más o menos el resultado le damos a nueva diapositiva y borramos lo que nos aparece vale ahora le volvemos a dar a fondo para cambiar el color a ponerlo el color amarillo que hemos puesto antes en la diapositiva anterior le damos al listo calixto y ahora para que sea más fácil duplicar diapositiva para no tener que poner el color en todas una y otra vez una y otra vez una y otra vez y una y otra en fin otra vez insertamos texto y escribimos el título en este caso yo voy a poner un índice porque es lo que a mí me pedían o sea me pedían ciertas cosas que tenían que estar así que voy a corregirlo aquí que me ha faltado una tilde y en el centro bueno este trabajo más o menos me voy a centrar en hacerlo como composites notas y lo que vamos a hacer ahora es como una hoja de cuaderno vais a ver primero empezamos poniendo un cuadradito le exponemos el borde transparente y el fondo blanco porque vamos a hacer como una hoja de libreta ahora ponemos unas rayas horizontales no verticales no cuando están tumbadas son horizontales en fin ya lo estáis viendo pantalla y seguro que entendéis lo que quiero decir lo ponemos de color azul y ahora simplemente pues multiplicamos esas rayas o sea ponemos muchas más rayitas azules como si fuera la hoja de una libreta de esta que tiene rayas azules horizontales y luego ponemos una vertical exacto vertical en rojo vale por último ya sólo pues nos queda añadir un rectangulito aquí arriba que sea como un washi tape como un torce de fiso no sé yo le digo fiso y os voy a enseñar el truco supremo para que quede genial ponemos el borde en transparente y elegimos un color yo voy a poner este lila por ejemplo pero la cosa no queda aquí porque le vamos a dar personalizado ya tiene el color lila y lo que vamos a hacer va a ser bajarle la transparencia esto va a hacer que la transparencia es como la opacidad y que quede este efecto como de fiso que veis aquí no no sé a mí es un detalle que puede que algunos os parezca innecesario pero a mí esa clase de cosas son las que creo que dan el pego aquí ahora lo vamos a girar un poquito para que no quede tan perfecto y quede un poquito más irregular y ahora simplemente pues abrimos un cuadro de texto un cuadro de texto perdón lo giramos también y empezamos a escribir pues el índice de ese trabajo vale ahora lo ponemos en oscual le subimos el tamaño a uno que nos guste y más o menos tenemos que hacer que encuadre el texto con las líneas azules de abajo podemos mover el texto podemos mover las líneas vosotros vais viendo aquí yo ya le he puesto todo más o menos igual y ahora pasamos a la siguiente diapositiva nuevo cuadro de texto y ponemos el título otra vez misma tipografía y mismo tamaño bueno ahora le damos aquí a la forma está que está al lado de la carita que es como un post y le ponemos el ford transparente y elegimos un color que nos guste yo voy a poner lila no sé si me convence a lo mejor luego lo cambio pero bueno de momento lo vamos a girar un poquito y lo vamos a ajustar ahí le ponemos otra vez un rectángulo y lo vamos a poner como en el anterior como si fuera fiso y lo vamos a poner como transparentoso esto lo estoy haciendo un poco rápido y ahora luego pues como de esta cámara lo pongo más bonito pero simplemente para que veáis cómo se hace y el concepto más o menos la idea bueno como veis aquí yo ya he terminado pues el texto lo puse en una tipografía que se llama crever creva no sé nunca pronunciar los nombres de estas tipografías igual aquí es lo he puesto escrito aquí como veis he puesto unas imágenes en png todo está en png si alguna vez os preguntaba es cómo es estas imágenes que no tienen fondo cómo se llaman imágenes en png y pasamos a la siguiente le damos a formas y ponemos un rectángulo lo giramos más grande el color este naranja de aquí vale y añadirle fiso igual que lo hemos hecho en las otras maneras de un color naranja bajándole la transparencia y me gusta ponerlo todo en png pero aquí he puesto un gif lo que hago es para que esté como no sea una imagen ahí pegada me gusta ponerle un borde entonces le doy aquí le pongo un borde y le pongo un color que vaya como a juego empezamos el siguiente lo siguiente que es un título y aquí le pongo como entre paréntesis o sea entre guiones la especificación ahora lo que vamos a hacer va a ser un rectángulo que vamos a hacer como una hoja de cuaderno y aquí veis que hago un cuadradito del mismo color del fondo para hacer como esos agujeros que tienen los cuadernos básicamente pues lo pones así cuando lo terminas en el texto y aquí como podéis ver estas fotos no las pude encontrar en png si os habéis fijado voy variando de imagen a la izquierda imagen a la derecha en la siguiente diapositiva en la siguiente a la derecha en la siguiente a la izquierda y lo mismo con las notas izquierda derecha izquierda derecha escribir nuestro siguiente punto son los australopithecus vale lo ponemos en el centro y ahora voy a poner aquí como una especificación de lo que significa ahora vamos a por una forma bordes transparentes hacer un poquito más pequeño borde transparente y color lila vale y vamos a poner otra rayita aquí al lado ahora con unos circulitos del mismo color del fondo pues hacemos lo mismo que hicimos en la de la neotenia añadimos el texto para darle aquí un poquito más de énfasis lo voy a poner en cursiva y subrayado y ahora simplemente pues añadimos imágenes que me gusta también montar imágenes unas encima de otras porque creo que le da un efecto más más informal y más ameno no tan tostón por lo menos es lo que yo creo así que bueno lo siguiente que vamos a hacer es básicamente lo mismo hay varios tipos de astrolopithecus así que tenía que hablar de varios de ellos punto que son los homos aquí pues ya no me pongo a enseñaros que como lo he hecho porque es es que creo que es muy simple ya lo hemos hecho antes poner un post it color verde y el fisito en este caso se me ha olvidado ponerlo transparente pero mira mejor también podéis ver que no queda tan mal si no lo hacéis así si queréis ir más rápido también puse una especificación más pequeñito debajo de los homos y ya está el cráneo la fótico y de cuerpo entero como veis la imagen de la cara que me quedo sin comentarios ante esa cara pero bueno y pues básicamente vamos a hablar de más homos así que vamos a repetir el mismo procedimiento otra vez pero pues poniendo las fotos y el post it al otro lado para que no sea igual igual todo el tiempo ahora tengo que hacer la profesora nos pidió que pusiéramos noticias actuales sobre la evolución así que pensé si son noticias en vez de poner un post it o algo así porque no ponemos como un periódico así que puse ni inspector porque en paz lo ponéis en inglés vais a encontrar más resultados no sé por qué pero yo encuentro siempre más resultados o por lo menos resultados que a mí me satisfacen más en plan más bonito entonces puse news vector en este caso pues no me no lo necesito en png porque sólo es para darme yo una idea cuadrito blanco ponemos el texto que como veis le he puesto en una tipografía tipo times new roman porque no se lo veo más de periódico no cree así que bueno vamos a poner una rayita y ahora abajo otra rayita y la vamos a poner la red tan rojo pero más gorda aquí como veis he puesto un gif queda queda perfecto y luego el texto de la información básicamente copia de pegado de la noticia lo puse con esto de las rayitas para que como que ocupara todo el recuadro y luego repetir lo mismo otra vez porque tenía que hacer dos noticias es que queda estupendo igual con la conclusión igual con la bibliografía y para terminar esto yo lo hago siempre y yo creo que da queda muy bien todo el mundo acaba con resas gifs diciendo adiós yo he encontrado este que me encanta me encanta me encanta no sé me encanta lo pongo la pantalla entera si no os gusta no lo hagáis pero yo creo que es muy divertido y no se acabas con con resas bueno yo voy a poner un cuadrito fijaos a esto el cuadradito bueno rectángulo en este caso gris y luego uno más pequeño encima qué pasa el borde normalmente lo ponemos transparente en este caso lo vamos a poner blanco para que se vea como una línea blanca sabéis veis y ahora simplemente le vamos a escribir gracias y adiós lo vamos a poner en oswald y en blanco y un poquito más grande a ver aquí uy me pasé bueno así es como queda no sé a mí la verdad es que me gusta mucho no hago todos los trabajos así la verdad es que todo depende del tema pero bueno este es uno que hice el otro día y la verdad es que no sé así que bueno yo lo que os recomiendo es que seáis creativos seáis originales bueno aquí os voy a enseñar otra idea de otro trabajo que hice esto es en francés vale que es simplemente pues un viaje que teníamos que organizar y lo organizamos con todos los días de la semana en este caso como podéis ver a la izquierda yo puse cada día de la semana de un color porque como son siete días y siete colores en el arco iris pues dije perfecto y aquí puse como polaroid simplemente pues un rectángulo blanco y poner la imagen encima para añadir la sombra pues sólo le tenéis que dar aquí a los tres puntitos opciones de formato y sombra paralela le dais aquí un clic y luego le dais a la flecha y os sale si queréis modificarla como veis yo la he modificado en la que está donde pone marsella le dais aquí a la flechita y pues podéis modificar la transparencia el ángulo lo podéis cambiar todo esto el difuminado la distancia todo y así lo ponéis como más os guste yo lo voy a borrar y listo en este caso como veis pues simplemente puse el texto encima de la diapositiva y luego puse las imágenes aquí os voy a poner un poco por encima la presentación y también para hacer powerpoint super chulo os recomiendo que juguéis con las animaciones bueno aquí veis que van apareciendo le puse unos comentarios como escritos a mano debajo de las cosas que entre comillas íbamos visitando porque esto obviamente fue con todo esto del confinamiento desde casa y pues nada simplemente pues poner unas fotos bonitas en plan como chiqui chiqui del viaje y pues eso con todo esto me despido porque creo que se ha hecho un vídeo larguísimo y espero que os sirva para ser unos pros de los powerpoint en vuestros próximos trabajos porque esto es un arte chicos esto es un arte que hay que fomentar en fin bueno qué más os tengo que decir cuidaros lavaros las manitas poneros las mascarillas si os gustó el vídeo darle like y suscribiros si queréis ver más vídeos de este estilo y si no lo queréis ver pues suscribiros también no activar la campanita y que os decidas aquí os dejo el último vídeo del canal por si queréis echarle un vistazo chao